qué comer no esta pregunta no la hacemos todos hay tantos alimentos por ahí pues se resume en una cosa cómete alimentos que los hayas hecho un humano que los haya cocinado un humano una fábrica el problema es que un montón de cosas que hay por ahí las fabrican con un montón de ingredientes las procesan y el problema no es que los ingredientes vengan de la naturaleza sino que al final los machacamos tanto que no son casi nutritivos y muchas veces le meten químicos que son muy perjudiciales así que el punto principal es evita todos los alimentos procesados que puedas y métete en la cocina esas serían las dos claves más importantes todo ello te lo enseño en mi plan de aprende comiendo donde te enseño a alimentarte de una manera saludable que te va a hacer que adelgaces progresivamente que tengas unos hábitos de tal manera que los puedas mantener en el tiempo no que tengas una dieta yo yo que subes y bajas a lo largo del tiempo yo me mantengo en mi peso desde hace desde siempre y he ido mejorando mi alimentación y porque ha sido eso no porque siempre haya comido muy bien sino porque el ejercicio es el factor número uno para mantener tu peso no para bajar pero sí para mantenerlo por eso yo me he mantenido pero ahora que tengo mucha más información que me he metido en la cocina y que eliminado todos los alimentos procesados que puedo y sucumbo a las tentaciones menos a menudo de lo que me gustaría o de lo que podría pues estas son las claves así que ya sabes te animo a ello y si necesitas ayuda pues bájate los recursos gratuitos que tengo y si necesitas todavía más ayuda pues te espero en mi programa aprende comiendo un saludo